El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este sábado que en el videoencuentro que sostendrá el próximo lunes con Joe Biden, planteará la necesidad que tiene la economía de Estados Unidos de la mano de obra migrante. Al hablar en un evento público en Zacatecas, López Obrador adelantó que la migración será uno de los puntos centrales en el encuentro con Biden. Vamos a plantear este asunto, ustedes van a necesitar para crear, para producir trabajadores mexicanos y centroamericanos, dijo el presidente de México. La reunión virtual de ambos mandatarios iniciará una nueva etapa de cooperación entre México y Estados Unidos. Recordó el presidente que en la Segunda Guerra Mundial, ambos países alcanzaron un acuerdo mediante el cual trabajadores mexicanos fueron legalmente a Estados Unidos a levantar las cosechas a falta de estadounidenses, pues ellos se encontraban en un conflicto bélico. Sin duda, la migración es un tema que en los últimos años se ha tornado dominante entre ambos países y países de Centroamérica, siendo el punto central de la pasada administración de Donald Trump. Según organizaciones civiles, unos 70.000 migrantes habrían sido devueltos a México entre enero del 2019 y diciembre del 2020. El gobierno mexicano estima que de estas, solo 6.000 permanecen en el país. Sin embargo, esas cifras no son exactamente correctas, pues recordemos que organizaciones civiles solo están tomando en cuenta 70.000 que fueron regresados bajo los protocolos del gobierno de Donald Trump, pero no está contabilizando todos aquellos que han cruzado ilegalmente y los que llegaron a México posterior a esto. Por lo cual, el gobierno de México, ni tampoco ninguna organización, tienen la cifra exacta de cuántos migrantes hay en el país. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto. Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!